Nunca desmayes en toda paz, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cumplirán, te cuidará el Señor, te cuidará el Señor. No te verás, solo jamás, te darás, no estás jamás, te cuidará el Señor. Cuando flaquear en tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás, solo jamás, te darás, no estás jamás. Te cuidará el Señor, de sus riquezas que no verás, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negarán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás, solo jamás, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás, solo jamás, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, te cuidará el Señor.